Forma parte de la nueva generación. Next4, The Casting Show. Solo está mi almohada. Esto es amor. Mucho más que eso, tengo un doctorado. Podrán participar en cinco ciudades en los Estados Unidos y en dos países que son República Dominicana y Puerto Rico. Quisiera unirme. Next4, The Casting Show. Llama, inscríbete y participa.